Bueno, buenas noches. Yo soy Diego Calderón, compañero Marcos Frauté. Bueno, falta otro compañero más que también está a cargo de la disciplina, Sebastián Rubiolo. Y bueno, los días de entrenamiento son los martes, miércoles y jueves. Tenemos separados por niveles, nivel iniciación y un nivel un poco más avanzado, que ya son chicos que vienen entrenando hace un par de años ya con nosotros. Bueno, las edades de iniciación arrancan desde los 12 años hasta los 17. Y de 17 en adelante ya es más libre, dependiendo de cómo juegan, los juntamos con los avanzados para tratar de que todos jueguen, de que sea un poco más movido el juego, más dinámico. No sé si querés agregar algo más, Marcos. Bueno, acá lo que comentaba, en caso de cuando hay lluvia y mal tiempo, bueno, obviamente no podemos realizar actividad. Esto necesitamos un poco que nos ayude el clima. Hasta el momento hemos podido realizarlo con normalidad siempre. Así que bueno, quiero también invitar a la gente y a todos los chicos que se quieran sumar, que vengan y se sumen, como decía Diego, martes, miércoles y jueves. Bueno, sí, en el beachvolley hay diferencia del voley indoor, el de salón, el tradicional, como ustedes le llaman. Acá generalmente se juega de dos jugadores y bueno, el reglamento también cambia un poco. Las reglas del juego son distintas, difieren en algunos sentidos, digamos. Sí, conjuntamente con Diego y Seba seguramente vamos a estar organizando competencias, torneos, seguramente por niveles, como Diego comentaba recién, para que todos puedan participar. ¿No tenemos las fechas todavía? No sé, Diego, ¿no hay fechas todavía y todo eso? No, hasta el momento no hay fechas, pero bueno, o sea, lo que dio mucho resultado un poco es hacer torneos, o sea, por categoría, pero mixto. Bueno, entonces se vio que se suman un poco más y bueno, tratamos de nivelarlos, digamos, de poner los que compiten siempre, o sea, en una categoría y los que vienen solamente en estas fechas en otra categoría, como para que todos puedan jugar, pasarla bien. Esa es la idea. Sí, así que bueno, con esto de la competencia es muy lindo, se suma mucha gente de la zona, de la región, Río Cuarto, Villa María, Ticino, de hecho hay veces que viene gente de Ticino, de Hernando, Río Cuarto a entrenar también con nosotros, así que la verdad que es una actividad muy linda, renuevo la invitación para todos los jóvenes que se quieran sumar, estamos martes, miércoles, jueves, Sebastián, Diego y yo.